¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Daños mecánicos en el transporte! ¡Lanzando granada! Ahora, a por el palacio. Y métete en posición. Fase 1 completada 16 segundos antes de lo estimado. Apuntad a los clones cercanos y preparaos para la fase 2. Alillado aproximándose. Nivel de amenaza máximo. En el palacio. En el palacio. En el palacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por fin podremos vengarnos! ¡Agotad vuestra vida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!